Bueno, se dio a conocer un nuevo bono de 11.000 pesos, ¿no, Flor? Para los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Así es, lo anunció el presidente Alberto Fernández ayer en un acto. Tenemos para compartir los detalles, dado que le va a llegar a muchísimas personas. Entonces, atención. Entonces, él alcance 1,3 millones de beneficiarios. ¿Quiénes son este millón de personas? Son los que cobran el plan Potenciar Trabajo. ¿Y quiénes son los que cobran el plan Potenciar Trabajo? Sí, son los que están inscritos en el Ministerio de Desarrollo Social. Como decíamos, más de un millón de personas. En general, son cooperativas o movimientos sociales que se agrupan, se anotan en el Ministerio de Desarrollo Social y cobran este plan Potenciar Trabajo a cambio de unas horas de trabajo diaria. El monto, entonces, 11.000 pesos, que es la mitad de lo que cobran todos los meses. Recordemos que el Potenciar Trabajo es la mitad de un salario mínimo. Es decir, son 22.000 pesos. Ahora, la mitad del bono va a ser este bono de 11.000 pesos. La entrega anunció Alberto Fernández 5 de agosto. Y me quedo en este detalle de agosto, que no me parece menor que se pague ahí, porque julio va a ser un mes de altísima inflación. Claro, claro. Vas a dar la inflación más alta posiblemente del año. ¿Te acordás que en marzo fue de 6,8%? Martín Guzmán, ex Ministro de Economía, había dicho que era la más alta del año. Efectivamente, la de julio va a superar. Entonces, seguramente esto venga a reforzar un poco esos ingresos. ¿Estamos hablando de un 7% cerca de un 8? Sí, el piso, todas las consultoras te lo dan en 7%, salvo algunas que están en 6,8%, algo así. Pero sin duda, de nuevo, posiblemente sea la más elevada de todo el 2022. Bueno, entonces, 11.000 pesos para 1.300.000 personas que son beneficiarias del Plan Potenciar Trabajo. Y la fecha de cobro es en un solo pago. Así es, en un solo pago, 5 de agosto.